¿Te imaginas que un día estás tan tranquilo haciendo experimentos y de rebote descubres un portal a otra dimensión? Pues más o menos eso es lo que les ha ocurrido a estos seis científicos. Rayos X. El físico alemán Konrad Röthgen los descubrió en 1895, mientras una descarga eléctrica pasaba a través de gases a baja densidad. Tras varias observaciones se dio cuenta de que un tipo desconocido de radiación, de ahí el nombre de rayos X, había pasado por el aire y había iluminado una placa cubierta de vario platinocianuro. La mano de la esposa de Röthgen fue la primera radiografía de la historia. Viagra. El medicamento que supuso a la farmacéutica Fischer miles de millones de dólares de beneficio fue descubierto cuando sus laboratorios trabajaban en un medicamento para la hipertensión y se dieron cuenta de que actuaba como un potente vasodilatador e incrementaba el flujo de la sangre en el pene. La primera caja de Viagra salió a la venta en 1998. Posit. El concepto de Posit es muy sencillo, una hoja de papel con un adhesivo de bajo poder de sujección en un extremo. Así fue como el químico Art Fry y su compañero Spencer Silver crearon lo que en un principio fueron marca páginas que no se cayeran del libro y que no estropearan las hojas. Lo de usarlo para expibir notas fue simplemente la evolución lógica. Penicilina. En 1928, el médico inglés Alexander Fleming dejó unas placas con unas bacterias antes de irse de vacaciones. Cuando regresó, descubrió que un moh, el Penicillium notatum, había contaminado una de las placas matando a todas las bacterias. Este fue el principio de la penicilina y de la salvación de millones de vidas. Marcapasos. Y seguimos con la medicina. Wilson Gritback, un ingeniero de Búfalo, descubrió el invento que permitió revolucionar la cardiología, el marcapasos. Gritback estaba trabajando en un sistema para registrar los latidos del corazón, cuando un error en uno de los componentes produjo una emisión rítmica de impulsos eléctricos que se asemejaban al latido del corazón. Este genial invento se patentó en 1962. Microondas. En 1945, Percy Spencer, un científico norteamericano, estaba estudiando los magnetrones, unos dispositivos que transforman la electricidad en microondas electromagnéticas para los radares, cuando se dio cuenta de que una chocolatina que llevaba en el bolsillo se había derretido. Spencer puso un huevo en una sartén cerca del magnetrón para comprobar el efecto y, pasados unos minutos, el huevo estaba frito. Ah, y si quieres saber cuáles serán los inventos que podrán cambiar el mundo en el futuro que ha hecho nuestro amigo por Curiosity, os lo dejamos en esta tarjeta y en la descripción del vídeo. ¡Hasta la próxima!